Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, ya habíamos hecho top de todas las posiciones pero nos había quedado un poquito colgado allí la posición de pivot así que en este video vamos a hablar de los mejores pivot titulares de la NBA y vamos a ir ordenándolos en cierta posición la verdad que yo el top 4 por lo menos creo que ya lo tengo bastante bastante pensado de ahí en más si que habría que ver que pasa digamos hay 5 categorías que he hecho yo, top 5, estrellas muy buenos, buenos o jóvenes con futuro porque también hay varios que bueno todavía no están probados caso Gwen Bayama, caso Holmey, que seguramente hago spoiler, van a ir por ahí y otros que recambio ya, equipos que necesitan otro pivot porque lo que tienen la verdad no les daría como para grandes cosas así que bueno, vamos a empezar de una vez este video no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y a ver, vamos a ir en el orden que están los jugadores establecidos por allí el primero que nos pone en este caso es Gobert Gobert es un pivot que a mí sinceramente no me gusta mucho la verdad que no es un pivot que me encanta, está claro pero es un pivot que ha ganado premios defensivos del año es un pivot que ha tenido unos ciertos galardones ha sido All-Star, no me voy a dejar llevar solamente por mi opinión personal lo me gustó, lo voy a poner en muy bueno por más que haya sido All-Star alguna vez a Estrella no llega, no llega para mí pero vamos a ponerlo en muy bueno es un tipo, reitero, ha ganado premios defensivos del año todo, tiene que estar medio por allí ponerlo más abajo me parecería por ahí un pelín irrespetuoso quizás para con él por más que, reitero, no sea del todo de mi gusto personal por otra parte, Wenmayama Wenmayama claramente entra aquí en Jóvenes con Futuro obviamente está por verse todavía podemos ponerlo, o sea, algún loco capaz que lo quiere poner en muy bueno o lo que sea bueno, no sé pero yo quiero verlo aún caso muy parecido al de Holmen, reitero que entra por allí también Wenmayama seguro va a andar bien estoy seguro que va a jugar bien, la va a romper, estoy segurísimo pero sí que es cierto, sí que es cierto que está por verse entonces veremos a ver qué tal, qué tal le va por otra parte, tenemos a Brook López a Brook López podemos ponerlo en muy bueno también, creo yo Brook López es muy bueno candidatazo a defensivo del año, el año pasado jugó realmente muy bien, muy buenos números clave, clave para la buena temporada de Milwaukee en temporada regular obviamente a Milwaukee no le fue nada bien en playoff, hay que decirlo todo pero en temporada regular sí que a Milwaukee le fue muy muy bien y Brook López jugó de gran manera la verdad así que para mí Brook López entra en el muy bueno después tenemos a Mitchell Robinson para mí Mitchell Robinson entra en bueno bueno y sigue siendo joven o sea, puede tener algo más de futuro todavía porque sigue siendo joven puede seguir desarrollándose, seguramente lo va a seguir haciendo tiene algunos problemitas entre lesiones, entre que a veces se carga de faltas tiene alguna cuestioncita por allí pero es bueno la verdad, es un buen jugador Mitchell Robinson al fin y al cabo, me gusta pero lo pongo ahí, lo pongo en bueno digamos no es tampoco super top ni nada por el estilo es un buen pivot, es correcto, es sólido la verdad, para lo que él sabe hacer digamos lo hace bien, que es defender, rebotear, proteger la pintura eso lo hace de muy buena manera a mi parecer así que para mí es bueno capaz que alguno lo quiere poner un poco más arriba puedo llegar a entender para mí ahí está bien, en bueno está bien por otra parte, Klaxon un poco lo mismo, Klaxon entra ahí medio en las dos categorías Klaxon es bueno, es bueno y al mismo tiempo también es un joven que tiene futuro y desarrollo por delante porque es súper jovencito no ha jugado tantas temporadas en la NBA de momento Klaxon entra un poquito en las dos ya de por sí es bueno a diferencia de Gwen Mayama que todavía no lo hemos visto obviamente Klaxon ya es bueno puede seguir creciendo obviamente y convertirse en muy bueno en corto plazo pero para mi gusto es bueno a día de hoy sin duda alguna otro que tenemos por allí es en este caso Steven Adams y Steven Adams yo lo voy a poner en muy bueno porque Steven Adams fue muy clave para la temporada de Memphis Grizzlies y de hecho, de hecho no me van a dejar mentir los que sean fanáticos de Memphis y hayan visto a Memphis el equipo de Memphis Grizzlies se cayó a pedazos desde el momento preciso en el que selecciona Steven Adams cuando Steven Adams se lesionó y fue allá por principio de enero si mal no recuerdo Grizzlies iba muy bien estaba haciendo una gran temporada y el equipo se descalabró completamente es muy bueno es un jugador que por ahí no llama tanto la atención lo que sea pero es buenísimo buenísimo realmente Steven Adams y es un jugador que te da un poquito de todo y hace de todo muy pero que muy bien la verdad es que es un jugador que creo yo está un pelín infravalorado me da a mi la sensación yo lo voy a poner en muy bueno después viene Wendell Carter Wendell Carter no sé si ponerlo en bueno o muy bueno porque a mi me encanta Wendell Carter es un jugador increíble es un jugador super joven también y tiene mucho futuro mucho futuro no sé si ponerlo en bueno o en muy bueno lo voy a poner en bueno todavía después capaz que lo rearmo un poquito en la cuestión es difícil a Wendell Carter lo vamos a poner para el final porque es difícil obviamente lo mismo con Holmlin vamos a ir poniéndolo a Holmlin ya por acá también es difícil evaluarlos obviamente a mi Wendell Carter es un pivot que me gusta mucho hace de todo realmente hace de todo pasa a abrir la pelota es inteligente rebotea tira bien o sea espectacular pivota a mi gusto y es muy joven al mismo tiempo y sigue teniendo mucho futuro yo lo pondría por allí pero no sé estoy un poco tentado a subirlo a un escaloncito ponerlo en muy bueno en este caso y después viene Dwight Powell que en este caso es el primero que recambio ya o sea ya o sea Dwight Powell no puede ser titular en un equipo que tiene aspiraciones de lograr algo y claramente Dallas lo sabe y Dallas está buscando alternativas Dallas está buscando recambio por allí está buscando algún pivote un poco mejor lo han comentado lo han dicho mil veces pero bueno por ahora no lo han conseguido por ahora no lo han conseguido veremos si eventualmente en algún momento lo pueden llegar a conseguir veremos a ver que termina sucediendo en este caso pero bueno están buscando alternativas a ver si logran algo al respecto después tenemos a Subak Subak es bueno para mi Subak entra en bueno yo a Subak lo pondría yo a Subak lo pondría por acá más o menos creo que es otro Subak que está infravalorado me parece a mí Subak es un muy buen pivot es un muy buen pivot es correctísimo lo que hace para ser claro no destaca especialmente en nada yo sé es un pivot muy sobrio no tiene mucho tiro tampoco y eso obviamente le merma bastante pero uno va a ver sus números avanzados y se da cuenta lo importante que es para el equipo de Clippers y uno lo ve en cancha y se da cuenta lo importante que es para el equipo de Clippers es el ancla defensiva de ese equipo al fin y al cabo y esa tarea la hace muy bien así que para mi gusto para mi gusto puede entrar en bueno capaz que alguno pretende ponerlo en recambio o algo de estilo para mí es bueno para mí es un buen pivot es un correctísimo titular Subak realmente creo que sí increíble porque cuando estaba en Lakers la verdad que no le veíamos nada no tenía mucho futuro a priori pero con el correr de los años ya esa última temporada en Lakers empezó a mostrar alguna que otra cosita y yo me sorprendí de que lo hayan traspasado y no me gustó ese traspaso yo como fanático de Lakers porque en ese momento ya se le empezaba a ver algo y la verdad que el traspaso no me gustó nada y después el tiempo realmente terminando la razón porque Subak es un correctísimo jugador con un contrato muy acorde y que lo hace muy bien por otra parte tenemos a De Bayo el próximo a De Bayo top 5 claramente para mi gusto es top 5 a De Bayo obviamente que el top 3 lo tenemos todos medio en mente creo que yo que a De Bayo es el siguiente me da a mí la sensación es obviamente muy pero que muy bueno a De Bayo el siguiente es Capela y Capela donde entra Capela entra en bueno o en muy bueno es toda una cuestión Capela entra en bueno o entra en muy bueno yo creería yo creería que entra en bueno la verdad yo creería que entra en bueno por ahí capaz que bordeando alguno lo puede meter en muy bueno puede ser para mí es bueno o sea tanto como para muy bueno no sé para mí es peor que Gobert que Brook López que Steven Adams para mí sí con Steven Adams puede ser que sea parecido si Steven Adams anda por allí podemos ponerlo medio juntos quizás podamos ponerlo acá en un muy bueno ahí agarrado medio como para no caerse capaz bueno puede ser puede ser vamos a ver después como queda y lo vamos viendo pero sí que es cierto que Capela es un correctísimo pivot también es correctísimo y es un jugador interesantísimo la verdad que sí la verdad que es un jugador a tener muy en cuenta vamos a ponerlo por ahí después vemos cómo rearmamos toda la cuestión por otra parte tenemos a Sabonis Sabonis creo yo que podemos ponerlo en estrella quizás el tema es que no sé si da bueno el top 5 sí pasa que no hay muchas o sea en otras posiciones bases escoltas por ejemplo tenemos un top 5 sí y después tenemos un montón de estrellas igualmente en pivot me parece que no o sea estrellas más allá del top 5 me parece a mí que no hay creo que no hay demasiadas no sé veremos a ver cómo queda armado esto para mí Sabonis es una estrella pero no sé si no va a terminar entrando al top 5 pero porque no queda otra básicamente porque la verdad que no veo mucho más que pueda meterse allí sinceramente no lo veo del todo el que viene después es Aiton de André Aiton yo Aiton lo pondría le tengo fe a Aiton para esta próxima temporada creo que con Vogel va a andar bien creo que que el cuerpo técnico anterior de Phoenix no supo sacarle provecho a Aiton la verdad yo Aiton le veo condiciones como para que ande medio bien lo voy a poner por acá obviamente muy bueno sí puede andar tengo mis reparos para con Aiton la verdad no es un pivot que me encante pero creo que con Vogel a la cabeza puede andar bien creo que puede andar bien estoy bastante convencido de que va a andar probablemente bien así que lo voy a poner por ahí lo voy a poner por ahí en ese top que reitero con los jugadores que hay no sé yo si no es un top 10 o algo por el tiro porque se va metiendo por allí después viene Jacob Pottel Jacob Pottel es Jacob Pottel es bastante bueno no sé si entra en el muy bueno podría llegar a medio entrar ahí con los Steven Adams de la vida con los Capella puede entrar ahí en ese último último escaloncito digamos del muy bueno puede ser que entre por allí es un correctísimo pivot muy buen defensor gran ancla defensiva buen reboteador buen taponeador cuida bien la pintura la verdad que sí tiene todos esos esos atributos realmente está está muy claro puede entrar en muy bueno sí puede entrar en muy bueno reitero el último escalón del muy bueno pero puede entrar medio por ahí en el muy bueno y Walker Kessler es otro que entra ahí en el muy bueno Walker Kessler es un caso especial porque sí es un joven con futuro sí pero que ya demostró además yo creo que Walker Kessler ya nos ha demostrado a todos que es muy bueno y lo ha hecho en la NBA y ha jugado muy bien cosa que otros todavía por ahí no obviamente que de Wenmayama y Holmgren todavía no obviamente que hay otros como qué sé yo como Jalen Duren como Mark Williams que todavía no han tenido muchos minutos tampoco como para demostrar ni lo han hecho tan bien pero Kessler sí Kessler ha jugado muy bien la temporada pasada muy muy bien realmente para hacer su primer año fue increíble increíble lo que jugó y a partir de eso lo podemos poner por ahí es más es más no sé si no lo pondría por acá y lo subía un par de escalones incluso porque lo que jugó Walker Kessler el año pasado fue fenomenal realmente fue fenomenal a decir verdad me ha encantado la tarea no me lo esperaba para nada esperaba que sea un pivot bueno un buen defensor digamos en materia de pivot y todo pero esta esta temporada no me la esperaba pero en lo más mínimo y tiene mucho talento todavía este chico tiene mucho desarrollo por delante es realmente muy pero que muy bueno obviamente después tenemos a Envid Envid es top obviamente entra en ese podio que yo les comentaba Envid entra seguro y sin absolutamente ninguna duda eso está clarísimo después vemos como queda ordenado todo por allí después lo tenemos a Narkic para mí Narkic es un recambio ya Narkic es un jugador que no la NBA le ha pasado por encima creo yo es un pivot que no se adapta demasiado a la NBA de hoy día porque no tiene mucho tiro por más que el año pasado empezó a tirar un poquito más y todo pero no es un jugador que tenga especialmente mucho tiro no es súper confiable no defiende mucho tampoco es un buen pasador pero tampoco es que es espectacular es un caso de jugador que estoy seguro que en FIBA la rompería pero en la NBA la verdad es que muy complicado tener un pivot así muy complicado sinceramente así que a partir de eso para mí Narkic es recambio ya y además además a tener en cuenta que Portland también o sea necesita recambio porque está en una reconstrucción entonces va todo a la misma sintonía dicho esto obviamente que Narkic es mucho mejor que Dwight Powell hay que decirlo todo Dwight Powell es el peor creo yo con mucha diferencia probablemente con mucha diferencia pero bueno por ahí andaría la cuestión me da a mí la sensación después tenemos a Busevich y a Busevich ¿dónde lo pongo? porque Busevich también fue Allstar también fue Allstar al igual que Gobert también fue Allstar el caso es que a Busevich los años le han pasado muy mal le han pegado muy mal a Busevich nunca fue un muy buen defensor eso nunca lo ha sido pero con el pasar de los años se ha convertido en peor anotador peor pasador o sea ha empeorado un montón realmente y ya no es ese gran pivot que en algún momento supo ser y en Chicago a mi gusto ha jugado bastante mal yo lo pondría en bueno probablemente lo pondría por aquí no me da para muy bueno la verdad y no sé si no lo bajaría hasta un escaloncillo y todo yo no sé si Wender Carter hoy ya no es mejor que Busevich me da la sensación de que sí la verdad y que todos estos no sé si también no me da la sensación de que también son mejores pasa que bueno no sé por cuestión de respetar quizás un poco la trayectoria lo que sea no sé pero pero la verdad es que Busevich ha empeorado fuerte ha empeorado muy fuertemente a decir verdad respecto a lo que a lo que ha hecho en años anteriores en el equipo de Orlando que supo tenerlo de muy buena forma pero últimamente la verdad es que no claramente que no por otra parte tenemos al Peren Sengun Al Peren Sengun entra en la categoría bueno y joven con futuro al mismo tiempo lo podemos meter por aquí probablemente entran las dos porque Al Peren Sengun es bueno ya a día de hoy es bueno pero además es un joven que tiene un futuro para mi gusto brillante es una especie de salvando las distancias obviamente de mini shock o algo así como lo llama en algunos lados y sí la verdad que es buenísimo es un jugador que es espectacular obviamente que es espectacular y que por supuesto que por supuesto tiene un futuro brillante al mismo tiempo yo creo que podría tranquilamente entrar por allí y después después el pivot de Washington Daniel Gafford ¿a dónde lo metemos? Gafford ¿dónde lo metemos? a mí me gusta Gafford no me parece un mal jugador pero al mismo tiempo tampoco me encanta la verdad pero es joven todavía creo que tiene 24 años o algo así podemos meterlo por acá en el último escaloncito del bueno es bueno o sea no es mal es correcto es un correcto pivot no es malo malo no es así que necesitas recambio ya tampoco pero entra ahí más o menos la verdad más o menos la verdad que la verdad que por ahí vamos a ser benevolentes con Gafford vamos a ponerlo ahí vamos a dejarlo en bueno o en correcto y lo dejamos por ahí un poquito después tenemos a Balanciunas 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 es Balanciunas es bueno estoy muy tentado a poner Balanciunas en recambio ya porque yo sinceramente creo que los pelicans necesitan otro pivot el año pasado Balanciunas fue catastrófico fue espeluznantemente malo pero vamos a considerarle un poquito que siempre ha sido un buen jugador Balanciunas la verdad que siempre ha sido un buen jugador y el año pasado incluso en pelicans había jugado bastante bien vamos a concederle eso vamos a a concederle eso y vamos a ponerlo que se yo por acá vamos a ponerlo por ahí en bueno es a ver siempre fue un buen jugador a mi siempre me ha encantado Balanciunas pero reitero la última temporada fue paupérrima fue malísima la verdad pero mala mala pero mala de que el equipo jugaba mucho peor con él que con cualquier otro o sea entraba Larry Nance y el equipo jugaba mucho mejor muchísimo mejor así de mala realmente fue la temporada de Balanciunas así que a partir de eso por ahí lo pondría probablemente después tenemos a Robert Williams Robert Williams ¿dónde lo podríamos llegar a meter? Robert Williams si está sano si está sano entra en el entra por acá creo yo yo creo que entraría medio por capaz que bueno como les digo fue all defensive fue defensivo el año varias veces o sea entraría por acá probablemente o algo así el problema de Robert Williams es que también las lesiones es como que me le saca un poco de entusiasmo así que a partir de eso lo voy a bajar un poquito y además no sé tampoco si Robert Williams va a ser titular no lo tengo tan claro quizás sea Horford el titular en este caso pero lo voy a poner por allí a partir de eso ya el año que viene si Robert Williams se mantiene sano toda la temporada lo podemos poner un poquito más arriba pasa que nunca ha estado sano en una temporada completa lamentablemente así ha sido su trayectoria entonces me genera alguna cierta duda pero vamos a ponerlo por ahí porque obviamente muy bueno es es buenísimo Robert Williams me encanta pero las lesiones lo ha tenido un pelín a maltraer después tenemos a Jarretalen y Jarretalen para mi gusto entra aquí entra en el muy bueno pero en el primer escalón del muy bueno entra por aquí yo a día de hoy creo que Jarretalen es un pelín mejor que Gobert a día de hoy por más que Gobert tenga todos los pergaminos que tiene a mí Jarretalen me encanta y lo pondría por allí para mí está en el primer escalón del muy bueno en este caso y otro que también está muy bien y está en los primeros escalones del muy bueno probablemente no en el primer primer pero en la mitad por allí lo podríamos llegar a meter es a Kevall Looney Kevall Looney creo que se ha ganado se ha ganado el respeto de toda la NBA ¿no? ¿quién iba? el tema es donde lo ponemos ¿acá? más o menos por acá lo podemos llegar a meter Kevall Looney seguramente seguramente que Robert Williams es discutible que sea mejor jugador que Kevall Looney puede ser que sí el tema de Kevall Looney jugó los 82 partidos el año pasado o sea literalmente no se perdió ni uno ni uno es una locura o sea no solo cuando juega juega bien sino que juega absolutamente siempre y ese es un punto muy a favor a mi gusto en este tipo de de tops es muy bueno Looney se ha convertido en un pivot realmente interesantísimo en un muy buen titular a decir verdad muy muy buen titular y se ha ganado el respeto de todos hace un par de años hablábamos un montón y hay todavía gente que pide otro pivot para Golden State Warriors que se yo pero Looney lo ha hecho muy bien la verdad es que Looney lo ha hecho muy bien a mi gusto me ha encantado y creo que se merece entrar por allí no sé si llega a entrar al top 10 creo que no creo que arañando por allí pero bueno a ver para mí Brook López para mí Steven Adams son mejores incluso Aiton también por mucho que alguno lo pueda discutir para mí son mejores que Aiton que son mejores perdón que Bo Looney pero no está nada mal igualmente o sea es un muy buen pivot obviamente y después tenemos a Miles Turner Miles Turner es un poco parecido a mi gusto a mi parecer en este caso a a Williams ¿no? a Robert Williams está por allí o sea es muy bueno Turner pero se lesiona mucho también se lesiona muchísimo la verdad entonces bueno genera alguna que otra duda por allí pero puede entrar por ahí para mí Turner es bastante buen pivot creo que es peor de lo que la gente cree creo que es mejor de lo que sus haters creen al mismo tiempo porque tiene algunos haters también pero es un buen pivot la verdad tira relativamente bien de tres puntos cosa que para un pivote está muy bien pasa más o menos bien la pelota es un muy buen defensor muy buen defensor la verdad es que es un jugador interesantísimo y a tener bastante en cuenta creo que el año que viene lo vamos a ver un pelín más arriba en la lista probablemente porque el año pasado ya más o menos más o menos jugó casi toda la temporada no tuvo tantas lesiones como años anteriores que ahí me generaba un poco más de duda el año pasado jugó bastante pasa que al equipo de Indiana no le fue por ahí también desde que se lesionó a Halliburton al equipo no le fue de la mejor manera y a Turner tampoco pero yo creo que el año próximo a Indiana le va a ir un poco mejor y Turner puede subir algunos escalones creo yo puede subir algún escaloncito por allí pero de momento lo voy a poner por ahí después por otra parte tenemos a Jalen Duren Jalen Duren entra claramente bueno joven con futuro es un caso interesante y a tener en cuenta de cara a lo que se viene es un joven con futuro jugó un año solo la NBA jugó más o menos la verdad jugó más o menos no mostró demasiado pero es un joven con futuro podríamos llegar a decir y después tenemos le voy a poner por aquí a Mark Williams también ya que estamos otro joven con futuro más también jugador interesantísimo en este caso que tenemos por allí pero también ha jugado más bien poco a mí me gusta o sea fue un pick 15 el draft o algo por el estilo es un joven con futuro jugó un año solo más o menos pero tiene muchísimo muchísimo futuro por delante así que por ahí vamos a ponerlo la cuestión ahora nos quedan los dos dos de los mejores en este caso que son top 5 seguro Jokic es el 1 creo que estamos todos de acuerdo que Jokic es el mejor pivot de la NBA verdad y para mi gusto Davis es el 3 en este caso alguno dirá que Davis es mejor que Envid puede ser no sé pero Envid es el último MVP y Davis nunca ganó un MVP entonces creo yo ganó un anillo alguno dirá también es cierto pero el anillo es un logro colectivo el MVP es un logro más individual lo que les comentaba yo es que no hay estrellas porque si hacemos un top 5 a Sabonis hay que meterlo por allí Sabonis ha sido Olsa también podemos catalogarlo podemos meterlo en el top el tema es que no hay otra estrella y me me genera mucha curiosidad porque en otros en otros tops en tema estrellas me acuerdo el top de bases teníamos estrellas como hasta la posición 12-13 o sea que incluso no sé o Irving o Trae Young o alguno de esos quedaba por debajo del top 10 y era una locura porque son estrellas de la NBA en el de pivot no tenemos a nadie porque ¿quién es estrella? Jared Talent no es estrella a mí me encanta Jared Talent pero no es estrella Gobert fue All-Star podemos ponerlo en estrella capaz pero tampoco o sea Aiton puedes Aiton y y Jared Talent pueden ser estrellas quizás pero está por ver o sea tendrán que hacer un buen año el año próximo como para hacerlo es curioso el top me parece curioso y me parece interesantísimo que no haya nadie aquí pero es la realidad ¿no? creo que no creo que estamos todos más o menos de acuerdo en eso que el top 5 es este creo que estamos todos medio de acuerdo más o menos que el top 5 es este capaz que alguno quiere poner alguno arriba o lo que sea pero para mí estamos creo que el top 5 no digo que va a ser un anime pero creo que el 90% de la gente va a estar bastante de acuerdo que el top 5 es este creo que va a estar bastante de acuerdo que el top 5 es este el tema es que después creo que vamos a estar todos bastante de acuerdo que estrellas otras no hay más sacando el top 5 otras estrellas no hay y es más o sea Sabonis es una estrella ahí ahí y además yo es un correctísimo jugador de rol pero tanto como estrella también ahí ahí pero está para mí es el cuarto mejor por características defensivas por visión de juego para mí es el cuarto mejor pero es curioso me parece muy curioso el ranking de de mejores pivots porque reitero o sea sacando el top 5 no hay ni una estrella pero ni una de verdad así que bueno díganme ustedes qué piensan de esto fui malo con alguno fui demasiado benevolente con otro creo que pude haber sido demasiado benevolente con Busevich capaz que lo podemos bajar un poco incluso no me sorprendería para nada puede ser que haya sido un poco benevolente después del resto creo que más o menos aquí seguramente alguno capaz que pone no sé a Robert Williams capaz que alguno lo pone más arriba o lo que sea puede ser o a Potl o a mismo que por Looney capaz que alguno lo puede poner algún escaloncito más arriba o lo que sea pero creo que estamos todos más o menos de acuerdo con la cuestión es un ranking que la verdad este fue a mi gusto al menos el más fácil de hacer para mí al menos fue el más fácil de hacer de todos porque creo que está bastante claro en general creo que está bastante bastante claro en línea general como decía Looney queda 11 en este caso no entra al top 10 pero bueno supongo que es discutible también con respecto a algún otro a mi me gusta un poco yo prefiero a Steven Adams y jugó muy bien esta temporada pero la verdad que Looney es un muy buen jugador obviamente pero más o menos así está bien estoy conforme con cómo quedó el top a final de cuentas así que bueno déjenme por ahí su top su top 5 por lo menos como para ver qué opinan ustedes si les gustó el video como siempre like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima chau